Estas imágenes muestran a un policía disparar hacia el lugar en donde se encuentran Víctor Santisteban y Axavilca junto a brigadistas. Tras el impacto, cae al suelo. Las imágenes son claras y contundentes de la cuadra 9 de la avenida Bancai, pero varios dominicales de la prensa libeña han ignorado o tergiversado la información que incrimina la Policía Nacional. Si hubiera sido una bomba lacrimógena, probablemente se hubiera visto el humo que lanzan las bombas lacrimógenas en el momento en que estallan. Esta es la reconstrucción del asesinato de Víctor Santisteban de 55 años, natural de Yaullos, quien se encontraba en las protestas del sábado 28 de enero contra el régimen tirano de Dina Boluarte. Víctor vestía un polo azul en el momento de su asesinato. Víctor fue confundido por varios medios con John Lapa, un joven que vestía un polo rojo y se encontraba en las inmediaciones de Nicolás de Pierola con Abancay, cuando un proyectil impactó su cabeza. Se trata de John Lapa. John entonces caminaba con este grupo de personas y de pronto hay un proyectil, una imagen. John viajó a Lima con una delegación desde Huancabelica. Afortunadamente no falleció, pero en este momento se encuentra en un estado crítico. En el caso de Víctor Santisteban, imágenes de una cámara de seguridad a las que accedió Huayca, muestran que él se encontraba junto a un grupo de brigadistas en una vereda. En la escena podemos ver a dos policías que le acercan al grupo. Uno de ellos, sin justificación alguna, lanza una bomba lacrimógena directamente. El impacto es a la cabeza de Santisteban. Un ciudadano tropieza con su cuerpo, la bomba lacrimógena se activa segundos después y otra persona patea la bomba lacrimógena que estaba al lado de la cabeza de Víctor, mientras los brigadistas comienzan a atender a Santisteban y que estaban protegidos por algunos ciudadanos que se acercan. Las bombas lacrimógenas son armas para dispersar a la ciudadanía, por ello deben ser disparadas hacia arriba. Si son disparadas hacia el cuerpo, pueden ser letales. Huayca regresó al lugar de los hechos 48 horas después para ubicar a la cámara que grabó la muerte de Víctor. Verificamos que apunta directamente a la vereda de un edificio comercial con dirección 929 de la avenida Bankai, en donde un grupo de ciudadanos han puesto un altar. La familia rechaza la versión oficial del gobierno que afirma que murió por un golpe y confirmó a Huayca que Víctor Santisteban es la persona que aparece en la cámara de seguridad. Otros videos de Ciudadanos también muestran que ese es el lugar en el que fue asesinado y el equipo de transmisión de Huayca captó el momento en el que Santisteban era trasladado al hospital de emergencias Grau. Además, pudimos acceder al testimonio de una ciudadana que se encontraba en el lugar y observó cómo el disparo de la policía impactó en la cabeza del fallecido. La brigadista que atendió a Víctor dio una versión que confundió a Víctor de una policía. Coincide con el acta policial y con el primer comunicado de Salud y del Ministerio del Interior. Ambos comunicados fueron luego cambiados y ahora son desmentidos con los videos que hemos mostrado. Finalmente, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público afirma que Víctor Santisteban tenía una fractura craneal, severo traumatismo, cráneo encefálico, contusión y laceración encefálica por un elemento contundente duro. Las imágenes son contundentes. Santisteban no falleció por un golpe y los policías responsables deben ser identificados para que su caso alcance justicia. Huayca pudo reconstruir el asesinato de Víctor Santisteban en Lima, que solo es una de las 55 muertes en regiones que necesitan justicia.